El nombre científico es jacaranda mimosifolia. En jacaranda significa oloroso, árbol oloroso, aunque en realidad las flores no despiden un aroma que se pueda percibir. Pertenece a la familia de las bignoniaceas, es espectacular. Las flores son muy bellas y crecen en cimas, lo que hace que se formen masas grandes de flores. La jacaranda ha sido muy fotografiada y pintada. No es una especie mexicana, es un árbol que se distribuye hacia el sur de América, lo que sería Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, se va hacia ese lado. Entonces necesita un clima cálido, necesita humedad. Entonces aquí en la Ciudad de México tenemos muy buen clima. Por eso se ha aclimatado muy bien aquí, pero por ejemplo no lo encontramos hacia el ajusco. Necesita calor, le afecta el frío. Como árbol ornamental, pues es muy bello. El color de sus flores es este como azul, violeta, que es muy característico del árbol. Y resalta más porque en tiempo de secas el árbol pierde sus hojas. Y en ese momento es que florece. Entonces esto hace que las flores sean muy notorias, aparte de que son grandes, son de unos 3, 4 centímetros. Y también otra parte muy agradable del árbol es que todavía cuando pierde sus flores, las flores hacen como una especie de tapete o alfombra en el suelo. Lo que hace que, aunque ya el árbol en sí perdió su flor y sus hojas, en el suelo se ve todo el color de las flores. Propiedades medicinales, porque se menciona incluso como hasta anticonceptivos, para la disentería. Y bueno, se mencionan varias enfermedades que se utiliza el árbol para aliviarla. Pero comprobado, no hay nada. Lo que sí es que su madera tiene taninos. Estos taninos se utilizan para curtir la piel. Y la madera se utiliza, es una madera media, o sea, ni muy dura ni muy suave. Y se puede utilizar para muebles principalmente.